De lo que se trata en este momento es de poner en un papel un programa de gobierno sobre aquellas cuestiones en las que podemos estar de acuerdo un amplio espectro de fuerzas políticas para hacer un gobierno de cambio en España, que cambie las políticas de este país que tan nefastos resultados han traído. Entonces yo creo que se trata claramente de no volver a la política de frentes en las que nos ha metido Mariano Rajoy y el Partido Popular en estos últimos cuatro años. Creo que no es el momento de Líneas Rojas ni de levantar murallas, sino que es un momento, y de eso los socialistas vascos sabemos bastante, de tratar de buscar lo que tenemos en común, lo que nos une, en beneficio de la ciudadanía. Es el reto que tiene Pedro Sánchez, es consciente de las dificultades, pero también creo que la tarea es la que necesita España y la que han pedido los ciudadanos.